Música Dicen que la buena suerte se viste de verdecito Y yo que soy tan salado y vivo como un perijo Es que la suerte del feo no la tienen los bonitos Por eso es que yo les digo Y le apuesto lo que sea caballo Que corcovea no es lo mismo que el mancillito ¿Quieres probar a tu amigo? Déjalo con tu mujer Si en tu casa hay cascabel Mueve mordido de culebra todo negocio Que quiebra es culpa de los amigos Esto lo dice cualquiera Pues yo nomás no lo digo Es que esto le ha sucedido A muchos en esta vida Y el alma cuando está herida Se mira el cuerpo afligido Música Ojo pa'lante y pa' atrás Que va en caballo machiro Miren que en cualquier descuido Se lo pueden espantar No se vaya a descuidar Y menos en los caminos Porque hasta un guaita camino Lo puede hacer tumbar Y es que allá adelante Y atrás En cualquier parte hay peligro Yo que vivo en los caminos Y le conozco las vueltas Sé dónde es lo barrialoso Y cuál es la parte seca La cuña que más aprieta Es la que labra usted mismo Si se quiere convencer Échele maíz al cochino Y no lo pierda de vista Si lo mire dormido Porque hoy los vivos andan muertos Y los muertos andan vivos Música